La pregunta de inicio era, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y era un relato personal. De hecho uno puede ver ya los históricos de Twitter. Yo por ejemplo veo los precios del almuerzo ejecutivo. Busco así, almuerzo ejecutivo, Luis Carlos, y sale lo que gasté en 2007, 2008. Es el relato del día a día. La gente decía lo que estaba realizando, era como tu actualización de estatus. Pero después de las elecciones en Irán en 2008, después de la explosión de bombas en India, en Londres, después de muchos actos en los cuales los desarrolladores de la herramienta se empezaron a dar cuenta que la gente lo utilizaba para algo más que contar su vida. Lo que hacía era socializar lo que ocurría alrededor. Hubo un cambio. Y en la traducción de Twitter del año 2009, que ya se tradujo al español y fue colaborativo y un montón de cosas, también se discutió el what are you doing y empezó a hacer qué está pasando. En algún momento en español pusieron qué pasa, pero era muy malandro, o sea, qué está pasando. Si los traductores venezolanos pusieron y dijeron no, qué pasa, no, qué está pasando. Fíjense la cosa, ya no es una interpelación de tu día a día, sino la narración hacia afuera. Es convertir esta herramienta en un montón de observadores que estamos narrando, qué cosa ocurre. Ese cambio se da a partir de cambios sociales. Eso tiene que ver con usos sociales de la tecnología. Una cosa es el aparato y para qué lo desarrollaron, y otra cosa es cómo lo adoptó, cómo lo utiliza la gente. Los creadores de Twitter no se imaginaron esto. Zuckerberg no se imaginó lo que creó, o sea, no estaba para eso. Los inventores de Internet no se imaginaron esto. Pero cuando la idea está en la mesa, y alguien la toma, y la se empodera, y la reconstruye, y la convierte en algo, empiezan a pasar cosas interesantes. Y eso es, por ejemplo, lo que ocurrió con Zello, Z-E-L-L-O, Zillow, como quieran llamarlo. Zillow, esta herramienta que funciona como un walkie-talkie, en estos días suplió a los canales de tráfico de Tachira y Media que fueron censurados durante unos días. Y a partir de ahí fue un deseo de la masa crítica como para que Zellow lo usaran muchas personas que protestan en todo el país. Son los usos sociales. Una cosa es que tu teléfono tenga cámara, y otra cosa es que lo hayas convertido en el álbum de fotos de tu familia. O sea, son los usos sociales los que van transformando estos perolitos en otra cosa. Esa herramienta, esa plataforma llamada Twitter, que además sus desarrolladores definen como plataforma y no como red social, luego hablamos de esa diferencia, tiene otros papeles en Venezuela. Y ya hacia el año 2009 es cuando, por ejemplo, aparecen las tendencias globales, las tendencias de, digamos, por frecuencia, qué palabras se estaban hablando, y es donde la primera campaña venezolana logra posicionarse mundialmente, que fue justamente Free Media V, libertad para los medios en Venezuela. A raíz del cierre de 33 emisoras de radio, un canal de televisión, si no recuerdo mal en Amazonas, pero es que resulta que esa campaña tenía más tiempo. Había gente hablando de ese tema, hacía un par de meses, y cuando cierran las emisoras, que lo hacen un viernes en la tarde para que nadie proteste, porque quien no se le protestó un viernes, se olvidaron que el sábado la gente estaba sin nada que hacer. Y lo dedicó, los que estaban conectados, a hacer la campaña. Había muchas más razones. Y pasó algo muy interesante, porque además fue de aprendizaje para todos. Y es que la gente empezó a quejarse del fenómeno, pero confluyendo en una etiqueta. Y ahí descubrimos, por ejemplo, que la etiqueta, aunque suene rarísimo, es un consenso semántico comunitario. Es decir, una comunidad se puso de acuerdo en que una palabra, o una frase, o algo, puede recoger toda la discusión que hay sobre un tema. Es una manera muy democrática, pero además muy líquida, de poder consensuar discusiones. Vamos a hablar del tema, pero vamos a usar esta etiqueta. Por eso es que esta riqueza de etiquetas que puede haber en fotografías de Instagram, cumplen otro rol. En Twitter es para nuclear una conversación. Pasó algo interesante, y es que se posicionó en sexto lugar, sexto o quinto, de las tendencias mundiales. Y la gente fue, bueno, como una fiesta. Lo logramos. O sea, miren, somos un país pequeño. Somos nada al lado de Indonesia o de Brasil en Twitter, que son países con una penetración altísima de la herramienta. Sencillamente porque son más, son más personas. Entonces, somos muy poquitos, pero posicionamos esto. Y ocurrió una cosa maravillosa, que fue que la agencia bolivariana de noticias publicó una nota, ese sábado en la tarde, diciendo que en una plataforma antiimperialista, pagada por la CIA, terrorista, se intentó desestabilizar a Venezuela en una campaña que estaba desde las potencias internacionales, con agentes pagados. Me lo sé de memoria. Yo podría trabajar fácilmente ahí. Me lo sé de memoria. Entonces, hay una regla en Internet, y es que no le des de comer al troll. ¿Ok? Si tienes un montón de venezolanos molestos, porque le cerraste unos medios, y luego vas y le dices que no, que ellos no existen, que ellos son un montón de agentes pagados desde fuera para posicionar tendencias, y no sé qué, les estás dando gasolina. Y claro, la indignación fue todavía mayor, y la gente empezó a escribir como, bueno, yo sí, no sé qué. Entonces, ya no estábamos en el quinto lugar. Estábamos en el cuarto, y luego en el tercero. Y entonces ocurrió otra cosa maravillosa. Que hubo gente, en este caso, más favorable al gobierno, que dijeron, están usando la etiqueta para decir mentiras al mundo sobre Venezuela. Aquí hay más libertad de expresión que en ninguna parte. Esto es un país hermoso. Vamos a utilizar esa etiqueta para decir nuestras verdades. Entonces era, Free Media B, ningún país tiene tanta democracia como Venezuela. Free Media B, Venezuela es el país con más medios de comunicación del mundo. Free Media B, no hay ningún comunicador como mi amado Liga, lo que sea. Resultado, ya no estábamos en tercero, estábamos en primero. Y además fue un montón de gente que te leía en inglés. Es decir, lo que escribieras en español no importaba. ¿Ok? De eso se aprende también, se aprende colectivamente. Porque además la lección la aprendieron muy bien, les cuento como. Pero esa primera, esa, como ese nacimiento de decir, epa, pero sí se puede, aunque sea hasta reírnos un rato, aunque sea para que una agencia de noticias del Estado desperdicie el presupuesto público en esas tonterías. Aunque sea para eso funciona. ¿Ok? Para desviar la atención. Eso no ha bajado. Es decir, pasa el tiempo, en el año 2009 hubo un hito importante y es que Globovisión abrió su Twitter. Y es un hito importante porque le decían a la gente mande un mensaje de texto o escriba un tweet. ¿Saben cuánto cuesta el mensaje de texto? Un bolívar fuerte, más básico, más giro. ¿Y el tweet? Entonces, claro, a eso se le sumaba que los periodistas estaban fascinados. Entonces, tú en pantalla, y cuando digo tú en cualquier tía de ustedes, en pantalla ve que los tipos están fascinados con ese aparatito y no con los mensajes. Entonces, les clican por ahí. Y mucha gente abrió sus cuentas. El segundo hito es la creación de la cuenta Chávez Candanga. Cuando el presidente, en vez de cerrar internet, y les he hecho ese cuento breve, en el teatro municipal, el presidente de la República dijo, internet no puede ser una cosa libre, entre comillas. No puede ser una cosa libre. Porque en noticiero digital sembraron una información falsa, que era el fulano, el supuesto asesinato de Diosdado Cabello y de Mario Silva, que además fue sembrado por ellos mismos, pero bueno, sembraron información falsa para después decir, en internet se está diciendo eso. El presidente dice, internet no puede ser una cosa libre, y claro, se desatan los demonios de la paranoia, de esa gente que está afuera del país y que cree que aquí la estamos pasando muy mal, diciendo, en Venezuela van a cerrar internet. Fue tal el costo político de la opinión pública internacional, que una semana después apareció el presidente de un infocentro, diciendo, no, yo abro una cuenta en Twitter. Fue genial la decisión. No solamente entras en ese espacio en vez de temerle, sino que además lo legitimas como espacio de discusión. Lo legitimas. Ahora, este terreno está legitimado. ¿Qué significa eso? Protección, salvaguarda, resguardo de ese espacio. Y ese hito significó que miles de personas, funcionarios públicos o no, abrieran sus cuentas y participaran también en este espacio. Lamentable por un lado, porque también la polarización que estaba en todos los medios permeó a las cuentas individuales, pero en un proceso absolutamente inevitable. La gente al final iba a utilizar sus cuentas como trinchea. De ahí en adelante, esto no ha hecho más que subir su nivel. Subir su nivel. Y a raíz de las protestas de indignados en España y otros países, también empezaban a surgir otros modos de hacer campañas. En internet, pasarlo interesantísimo en términos de ciberactivismo. No importa cuántas personas sean ustedes, de verdad. No importa cuántos se reúnan, no importa cuántas personas tengan su partido, no importa cuáles sean sus causas en la vida y sus reivindicaciones, no importa nada de eso. Las fanáticas de Justin Bieber son más. Siempre. No importa que tú quieras la paz mundial, no importa. Las fanáticas de Justin Bieber son más que tú. Más. Y están mejor organizados. Resulta que las tendencias de Twitter tenían que ver en algún momento con la frecuencia. ¿Ok? Mientras más personas repitieran una palabra, eso estaba mejor posicionado. Las fanáticas de Justin Bieber pusieron al nombre del muchachito en primer lugar tres meses seguidos. Todos los días. No había manera de bajarlo. Porque lo popular siempre es popular. ¿Ok? Es como decir, ¿De qué es lo que más hablamos en Venezuela? Las palabras se repiten. O se repetían hasta el año pasado. Chávez, Capriles, Globovisión. Después cambió un poquito. Maduro, Chávez, Capriles, Globovisión. O sea, no sé. Pero con lo popular no puedes competir. Entonces Twitter cambió el formato de las tendencias y ya no tiene que ver con la frecuencia, sino que además tiene que ver con el ascenso. Las tendencias tienen que estar en ascenso. Tienen que estar de moda. ¿Ok? Entonces tiene que ser un término del que no se hablaba o un término del que se hablaba poco y que de pronto se habla mucho más. Cuando tú logras ese ascenso, es que posicionas. Por eso fue que cuando aparecieron los cables de Wikileaks, fue tendencia mundial un día, dos días, tres días, al cuarto día desapareció. Y la gente decía, bueno, fue la CIA que lo bloqueó. La CIA tiene un departamento de tendencias de Twitter donde hay unos pasantes o unos monos con smoking que van cambiando la cosa. No es una censura. Es que ya dejaste de ser una tendencia en ascenso. Vas a seguir siendo popular, pero como no estás en ascenso, ya no posicionas y bajas. En Venezuela el equivalente de eso sería sin luz. Tanta gente escribe sobre los apagones con sin luz que no se posiciona otra vez. Porque es muy popular. ¿Ok? Entonces, esa clave de que las cosas tienen que estar en ascenso la aprendieron los manifestantes en España cuando tomaron la Plaza del Sol en Madrid porque lo que hacían era una tendencia en la mañana, una tendencia en la tarde, una tendencia en la noche. Consensuaban una palabra, por eso habla del consenso semántico comunitario, consensuaban una palabra y con esa hacía la campaña. No nos vamos, acampada Sol, 15M y cada X horas los iban cambiando. De manera que al final del día tenías 3 o 4 tendencias ocupando las tendencias nacionales. Que fue un modo de ganar más centimetrajes en los diarios. Porque las protestas en España fueron, vamos, ignoradas por los medios durante varios días. Eso fue aprendido acá por los programas de televisión de los medios oficiales. Que en cada programa te ponen tu tendencia. Sobre todo un programa nocturno que por ser en horas de la noche no tenía competencia. Es decir, los europeos duermen cuando en Venezuela son las 11 de la noche. Los estadounidenses están haciendo una cosa más divertida que tuitear. Entonces tienes el espacio para ti. Por eso es que las tendencias se posicionan muy fácil a nivel global. Eso lo hace actualmente el programa de Chatel. Que es aún peor, que es a las 12. Es un horario más muerto para las redes en otros países. Entonces sus tendencias se posicionan muy bien. Ese jueguito a mí me encanta. Y me encanta porque hay gente que se lo toma en serio. Y es maravilloso ver cómo se lo toman en serio. O sea, que se pelean, que pagan a funcionarios públicos para que trabajen en eso. Hay departamentos en ministerios que tienen personas que posicionan tendencias o que escriben o que programan los tweets de cuentas oficiales para caer en ese juego. En términos hacker, eso es un honeypot. Es un frasco de miel. Tú lo pones ahí como un distractor que se ve y se ve mientras tú estás trabajando en algo más serio. En términos de sideractivismo en Venezuela, además, hay que hablar de una segunda capa. Hay una internet pública. Hay una internet que puedes ver, vamos a decir, monitoreable, aunque el término es bastante incómodo. Pero si sepan que todo lo que escriben en redes es monitoreable. Y eso es bueno. Pero hay otra que es paralela y que hemos dejado de lado mucho tiempo y que también es importante, que son las redes telefónicas. Listas de PIN, o sea, conversaciones de PIN, grupos de WhatsApp, listas de correo, cosas que pasan por espacios que no puedes monitorear públicamente, que no puedes hacer seguimiento. Y eso tiene sus pros y sus contras. Es una maravilla porque te permite tomar decisiones, consensuar con grupos de confianza, llegar a acuerdos y un montón de cosas, confirmar información incluso, fuera de la vista del resto de las personas. Pero lo malo que tienen es que en muchas ocasiones la dispersión informativa es más difícil de recoger. Por eso estas cadenas llegan por ahí. Porque tú lanzas eso y después cómo echas para atrás, cómo hace la gente para verificar si eso es real. Y obviamente el nivel educativo de sus usuarios es menor. Por eso es que mi mamá me dice, ¿sabes que esto es cierto? Y me muestra un mensaje que cualquier audio chimbo de cualquiera que cree que tiene un contacto con esto. En estas crisis todo el mundo tiene un contacto en Fortuna. Como en las elecciones, todo el mundo, todo el mundo en las elecciones es amigo de que le pasea el perro a la que le seca el pelo a ti y sale. Y sabe los resultados. Y todo el mundo tiene un familiar en casa militar. ¿Ok? Esa tontería que nos hemos inventado en momentos de tensión por redes telefónicas fluye con una velocidad y con una libertad que puede ser un problema si no tienes redes de confianza. Si no tienes a la mano a esa tía, a esa mamá, a ese hermano que se lo cree todo, puede decirle que ha dado a dos, hay que esperar, hay que confirmar. Pero esa red es fundamental también en estos conflictos. Porque no es visible. Luego José Luis nos va a decir que sí, que todo está siendo espiado por CanTv y demás, pero es un segundo nivel. Es un más allá. Pero sí es fundamental en Venezuela porque en ocasiones hay cosas que ocurren que no sabes ni de dónde salió. una fuerza casi que telúrica que si no estás haciendo los monitoreos correctos pues no sabes de dónde sale. Y tiene que ver con... Y tiene que ver con... Y tiene que ver con... Gracias.